Eres mi esposa, eres mi amante, y a la vez eres mi amiga Eres mi vida, mi confidente, y el amor que llena mi vida Y en ti encontré, la mujer que soñé La que me dio su querer, me supo confeder, me entregó todo su ser Eres mi esposa, eres mi amante, y a la vez eres mi amiga Eres lo que anhelo, eres lo que más quiero, eres para mí un bello lucero Y no me canso de quererte mi amor, aunque nunca digas que no Pero dentro de tu corazón, sientes que te quiero y que te adoro Música Sabes que te quiero y que te adoro Te quiero tal como eres, por ser mi amante, mi amiga, mi amor Sabes que te quiero y que te adoro Y si te vendí como esposa, porque no tienes comparación Música Y aunque viejitos nos pongamos, siempre juntitos mi amor Música Sabes que te quiero y que te adoro Cuando siento tu cuerpo en mi cuerpo, juntos me siento vibrar en un casil de amor Sabes que te quiero y que te adoro Y recuerdo nuestra primera intimidad, que feliz me sentí y quise más Sabes que te quiero y que te adoro Eres pedacito de mi vida, que llena todito mi corazón Sabes que te quiero y que te adoro Y sabes que te quiero y que te adoro Te adoro, te quiero amor Música Eres la esperanza de mañana Música 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 Música